SITLINES SITLINES está fortaleciendo sus planes de expansión y conquista de mercados. A nivel mundial, la empresa fundada en 1988 tiene presencia en más de 96 países con un portafolio de más de mil productos. Vamos a cumplir 30 años en esta industria y nuestro compromiso sobre todo, como tú dices, bioseguridad, yo creo que es una palabra muy amplia. Con el tema de bioseguridad como principal foco, la necesidad de la limpieza y desinfección, y los productores como actores principales en la industria pecuaria, y hacerles ver a los productores el tema de bioseguridad en granjas. México representa un mercado con alto dinamismo para la empresa, por el hecho de estar reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal como uno de los cinco países libres de las seis enfermedades más importantes en la producción de carne. Esto quiere decir que la bioseguridad y la limpieza son puntos claves que atienden los productores. Desde el tiempo que estamos aquí hemos visto esa necesidad de cumplir con ciertas situaciones que ha pedido el mercado, y vemos la necesidad de mostrarle al productor cómo debemos hacer los trabajos con productos como los nuestros, porque no es simplemente lo que piensa la gente que es limpiar nada más. Debido a la importancia que tiene México a nivel mundial como exportador de carne de cerdo y ave, se vuelve de suma importancia que los productores cuenten con una representación de esta compañía belga aquí en el país, y esta responsabilidad es asumida por la compañía GIP Distribuciones. Inicialmente dos productos, que es el SID-20, es un desinfectante, y el SID-2000 es un desincrustante de tuberías para los mercados tanto de aves como de cerdos. La propuesta puntual de la empresa va más allá que ofrecer solamente productos de limpieza y desinfección. En concreto lo que queremos en México es tener una presencia técnica, que realmente la gente vea que cuando usa productos de SID-Lines realmente marcamos una diferencia. El rol de SID-Lines es ofertar programas para que los productores al final del día incrementen su rentabilidad. Marcamos una diferencia porque los resultados del productor van a mejorarse. Se hablan de muchas fórmulas, se hablan de muchos productos, pero no se hablan de programas de limpieza y desinfección, y eso es lo que busca SID-Lines. Con una marcada presencia en el territorio nacional, GIP Distribuciones quiere acometer y posicionar el mercado mexicano para SID-Lines, y así contribuir al objetivo de la empresa. Entonces creo que nos estamos adaptando muy bien a los requerimientos futuros de un cliente más informado, y la respuesta por supuesto por parte del cliente ha sido positiva. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta que han tenido por parte de los clientes? ¿Cómo los han recibido y cómo está abriéndose el mercado ante esta propuesta que ofrecen en SID-Lines? Ha sido, ese producto funciona, me gusta el método de aplicación que nos ha estado ofreciendo, me convence lo que estás midiendo y estoy viendo que las cosas están mejorando. Para finalizar, Juan Sebastián Ospina lanzó la invitación y justificó con seguridad el motivo por el cual pueden acercarse con total seguridad a la empresa. Sabemos de lo que hablamos, sabemos lo que estamos recomendando, entonces con seguridad le vamos a dar al cliente algo que al cliente le va a funcionar para su problema específico. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje final de Ernesto González para los productores, para que se acerquen y conozcan la forma de implementar programas de limpieza que tanto éxito le ha dejado a SID-Lines en explotaciones pecuarias de Alemania, Bélgica, Francia, Rusia y demás latitudes de la Unión Europea y Asia. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. La gente que no nos conozca, confíen, nos prueben y verán que son productos de muy buena calidad, con presencia mundial, con buen precio y servicio.